Música Que tranza mis chavos Aquí el chica de la tercera reportándose de nuevo No puedo caminar, ando caminando Ando en la casa pero ando bien fodongo Mirenme, mirenme Miren mi choc que me cargo Sin calcetines Lo que pasa es que estaba limpiando ahorita Llegué a trabajar ese ratito Y estaba Primero antes que nada Gracias a todos mis chavos Aquí está el chica de la tercera reportándose de nuevo Ya se las saben Ya se las saben Y les voy a traer mi gaming setup Ahora si Lo que pasa es que llegué a trabajar Y como habíamos tenido visitas se acuerdan Y todo ese pedo Y mi esposo ha estado trabajando y todo Y pues hemos estado bien ocupados Y tenía que dar una media limpiadilla Porque estaba bien desordenado Y les voy a traer mi gaming setup Primeramente antes que nada Chido otra vez No puedo pararme bien Me estoy parando así como agachado Les digo que estoy yendo al gym Ahorita Hijo de puta Estoy bien cansado Pero bueno Empecemos Les voy a mostrar Más o menos ahorita lo que tengo aquí Ok Dejenme Doy vuelta Me veo, me veo, no me veo Y ok Bueno A esa madre ya la habían visto Todos saben Todos ustedes saben que este es mi DJ Aquí está mi DJ Esto no lo voy a mostrar Ya lo que quería mostrar es mi gaming setup Bueno El Wii Lo tengo aquí Aquí tengo el Wii No lo tengo conectado Pero a esta televisión A esta Allá está mi El DVD El HD DVD El home theater Como pueden ver Pues mis bocinillas de mi home theater Allá están Ahí están mis cuatro bocinas del DJ El bajo Y el otro Y acá están las otras dos Y el DJ Pero lo que les quiero mostrar Antes que nada Es mi gaming setup Motherfuckers Se acuerdan que estaba buscando Un Estaba buscando Un escritorio Pues ahí está Miren No lo tengo tan desordenado Y ahí está Bueno Empecemos Miren Como pueden ver Esta es la pantalla Donde voy a grabar Donde estoy grabando Este Las consolas Que es El Playstation 3 Y el Xbox 360 Disculpen si hay un poquito de desorden Pero es que es difícil tenerlo todo Pues como ves Esto es aquí Esa que cosas Y no las puedo estar Mete y mete Bueno Empecemos Aquí está Mi Playstation 3 Como pueden ver Aquí tengo el mando Solamente tengo uno Aquí está Aquí está mi Playstation Aquí está Oh Mi computadora Aquí está Como pueden ver Aquí está mi control Con el cajón En la PC Y se la voy a mostrar Este case Ahí está otra computadora Que no sirve Me la trajeron Para repararla Como pueden saber Por reparar computadora Bueno Aquí van a decir Pero ¿Por qué no tiene ventilador? Chicarcas Es que se lo quité Se lo saqué Porque No me cabía Cuando le compré Este Este Que por cierto Ahí está Miren Prende Perro 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 Cuando le compré Este Este ventilador Para el CPU No ocupo Entonces tuve que cambiarlo Pero como pueden ver Ya le hace falta una limpiada Necesito abrirla Desarmarla toda Pero ando viendo Si me compro otro case O me armo otra computadora Y si en la llegar a armar Pues les voy a traer Como armarla Pero ahí está Miren Este es mi monstruo Ahí está mi tarjeta Mi GTX 560 Y pues como pueden ver Tengo Ahí están las memoria RAM No se las lleguen a ver Tengo 8 GB DDR3 4 GB cada una Como pueden ver Pues el monstruo De ventilador Que tengo La tarjeta de video Ahí está abajo Esa es la que está Está volteada Mi tarjeta madre Es una ASUS P8 P67 Pro Y pues mi case Mi procesador Como pueden ver Es un i7 Un i7 Es el Sandy Bridge 2600K Y aquí tengo El disco duro No se acuerdan Del que hicimos El unboxing El Phantom De un TiraBite Mi vieja Mi esposa Y mi niña Ay que chulos Miren Ah Ando ¿Dónde está la chicarquita? Se anda a preguntar Bueno Como les digo La chicarquita se anda En la calle Todo el día en la calle Porque pues tenemos visitas ¿No? Ah Mi impresora Wireless Ahí está el Kinect Ah Unos discos Para la cámara Vieja que tenía Que ya no he usado Esa está chingona Ahora les voy a mostrar también Pues mi colección De botellas No tengo muchas Pero miren Aquí está esa Una cazadores Ah Mi carrito Este Las piezas del pinche Del ajedrez Hay unas botellas de wine Otras de Pues casi casi todo el wine Y acá una bucana Y otro carrito Déjenme volteo Porque se ve feíto Aquí está otro carrito ¿No? Y vamos a ir de cajón en cajón Ja 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 En este cajón Tengo un desmare Tengo puros CDs Como pueden ver Aquí están Mi colección de películas Que me bajo Ja 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 Pirata Y el cajón de los videojuegos Para las consolas Aquí está Como pueden ver Entre ellos Está aquí Call of Duty Battlefield 3 Este es de la De las chicarquitas Es de Indeland Grand Theft Auto Este no me he guardado Que yo lo tenía Este me lo había prestado A mi sobrino Uy Este me lo había prestado A mi sobrino Y aquí está No lo he jugado Apenas lo saqué De donde lo tenía guardado Y pues ahí están Entre los otros Pues está Red Brandation Este que venía Con el Xbox El Kinect Aventuras Y para el Wii Como pueden ver Aquí está The Legend of Zelda Twilight Princess Que por cierto Está nuevo No lo he abierto Aquí está Como pueden ver Ja ja Luego les voy a traer Un bot Si miren Está nuevo Miren Está nuevo Déjenlo volver a meter Y para el Playstation 3 Me acabo de coquire Unos juegos también Ahí está God of War God of War Collection Edition Déjenlo saco Para que los vean Ahí está Les voy a traer Los gameplays Motherfuckers God of War Y God of War 2 También está nuevo Bueno está Es pre-owned Pero también no lo he abierto Y acá de este lado Tengo El otro que compré World of War 3 También pre-owned No los he jugado Ahí está en un charter Como pueden ver Es una película True Grid Oh si vieron esta película Mis chavos Esta película Otro rollo Mis chavos La True Grid Es un pedo Está chingona Bueno Ahí está Estos son los juegos Que tengo para la consola Como pueden ver No tengo muchos Ya que soy un jugador De PC Aquí está otra De mi estimadísima Y queridísima esposa Que la quiero mucho El control El control para la televisión Polarite Que por cierto Lo vamos a prender Ahorita de una vez Para que vean El control Voy a prender el Xbox Ya lo prendí Y vamos a pasar Al otro cajón El cajón más interesante El cajón de los regalos Motherfuckers Así es Este es el cajón Este control es mío No vayan a pensar Que lo voy a regalar No Este es mío Yo lo compré Para poder jugar Los juegos De The Legend of Zelda Ya que ven Que con el otro Control regular No se puede jugar bien Entonces aquí está Este es el Cuartito más Este es el cajoncito Más interesante Como pueden ver Les voy a mostrar Ok aquí está Este es uno de los regalos Que voy a regalar En el canal Comunitario De chica De cibermaníacos Que se llama Central Gaming Ya me lo voy a lanzar Acuérdense Que es un canal Comunitario Donde todos van a poder Mandar sus Para poder mandar Sus videos Y el mejor video Con más likes Va a ser el ganador Ok Bueno aquí está Como les digo Este es el cuarto De los regalos Aquí tengo unas llaves De Alan Wake Como pueden ver Esta es una Estas son las dos primeras Que me llegaron Es una Están nuevas todas Yo no la pensé Que están usadas Miren Una Dos Aquí están dos Tengo 400 puntos De Xbox Live También Esta nueva Ah que más Que más Ok aquí Después de este Tengo Tengo Crysis 2 Para PC Miren Está nuevecito También Nuevecito Nuevecito Como pueden ver Aquí está Y también Tengo de este lado Un Charter 3 Está nuevecito Este es otro Que tenía No se acuerdan Si cuando hice El unboxing Traía dos Aquí está Son los regalos Y aquí Este otro paquete Ya lo había abierto No se si se acuerdan Que eran las otras Laves de Alan Wake Que son seis más Miren Miren mis chavos Seis llaves más Ok Seis llaves de más De Alan Wake Y aquí está Pues este es el cuarto De los regalos Como les estaba diciendo Este es el cuarto Este es el cuarto Más interesante El cuarto Hoy no más Es el Es el este Aquí está Es el este El cajón más interesante Pues cajón de fotos El álbum de fotos ¿No? Ese no se regala Ese no se sortea Pues ahí está Son Pues mira Son ocho keys El DC son nueve Los dos juegos son once Los doce regalos Luego los dos que van a llegar Que por cierto El paquete número tres sorpresa Que no les voy a decir que es Porque yo sé que es Pero no sé si me van a llegar Ya tardó mucho Supuestamente ya me lo he mandado Pero no llegó No regresó Y pues continuemos Aquí está el Xbox 360 Como pueden ver Unas cuantas corillas por ahí Un desarmador Mis True Bitch Aquí están mis True Bitch Miren Unas mis True Bitch Y mis Steel Series También perras Ya las voy a empezar a usar Ya tengo los cables que necesitaba Las extensiones Aquí están Como pueden ver Miren Que por cierto Este es el de la Solo Bitch Los tengo ahí abajo Ya me acordé Y vamos a seguir mostrándoles Miren Esta es mi pantalla Una es una Samsung De 22 pulgadas De la flat screen Tengo ya la cámara La cámara web Ok Acá está la cámara web Y de este lado tengo Pues como pueden ver El Xbox 3.60 Déjenme prender el control Y aquí está Este es mi gaming setup Mis chavos Ok Esto es lo que tengo Por aquí en mi escritorio Pues como les decía Oh esta Esta botella de champaña Está bien buena Esta champaña El precio de esta champaña Es de Varía Creo que es entre Es como en 200 dólares Esta champaña Está muy buena Miren Búsquenla Se llama Champagne Perrier Julie Creo que es francesa Creo que es francesa Se me la regaló un compa Este Un compa que conocí En la cárcel Por cierto Así que el chiquete Si dicen que el chiquete Que no está en la cárcel Si está en la cárcel Miren Esta es mi otra cámara Es para DVDs Está bien chiquita también Pero ya no la uso No la uso ¿Por qué? Porque es puro puto DVD No me gustó La voy a vender Y pues bueno Ya esto es todo Aquí está mi archivero Donde guardo mis archivos Este Todos los miles Pendientes Este cajón se van a asustar Es un chingo de cables Miren mi router Aquí tengo todos los cables Como reparo las computadoras Y todo eso De este lado tengo Pues también este Desarmadores Todas esa madre La manta verde Que voy a usar Para cuando empiece El notch chic Y esta madre Mi mouse Mi mouse Que ya está dejando De funcionar Miren Miren Mi mouse Miren ¿Vieron? Se apagó Prende Apaga Prende Ya se madreó Tengo que comprar otro Y mi keyboard G15 Un G15 Logitech También como ese Logitech Y pues Se van a decir ¿Cómo graba chicarcas? Pues aquí miren Aquí está todo Ahorita estoy subiendo un video Como pueden ver De la playera Este Ya lo van a un rato Lo van a poder ver Y aquí está Pues aquí está todo mi escritorio Como pueden ver Aquí está Estaba viendo Minecraft Hace ratito El servidor de Ah shit Estaba viendo el servidor Este de Hunger Games Que estamos Mostrándolo un poco Miren Aquí está Se lo mostraría Pero ese va a ser Un gameplay mejor después Déjenme cerrar este juego Y Nada Vamos para hacer rápido Este video Como pueden ver Mi cuenta de Steam Mi cuenta de Steam Aquí está Mi librería de juegos Aquí está todo Como pueden ver Todos mis juegos Miren Aquí están Aquí están Luego se os voy a mostrar Son un carrer De casi 300 juegos Que casi también no juego Ajá Y pues aquí es donde yo Aquí es donde yo grabo Me paso las horas grabando Aquí está la capturadora Como pueden ver Aquí la tengo conectada De hecho tengo conectado Todo esto a la PC Donde capturo todo Aquí está Miren Miren Vamos a capturar 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 Estamos capturando Y aquí está Capturar Xbox 360 Y ahí está Miren Si te fijan Como está capturando Y pues aquí es donde capturo Aquí es donde juego Mis chavos Ahí está Ahí está El pinche Cajón de las sorpresas Mi celular Una calcamunilla Del Monster Para limpiar madera En cuanto a madres El tripoide Que voy a usar Para la cámara Y pues eso es todo Mis chavos Aquí están Lo que les decía Espero y les guste Y si no les gusta Pues también Vayan a hacer No se crean Mis chavos Ya se la saben Aquí está el chica Que se está reportándose De nuevo Les quiero agradecer A todos Por sus visitas Y sus ayudas Y pues más que nada Por sus likes Y no se vayan a perder El nuevo canal De Central Gaming Un canal comunitario Para todos Y para todos Y para todos Donde todos Vamos a poder Este Vamos a poder Este jugar Vamos a poder Mandar videos Vamos a poder Ganar Por lo que te Hacer lo que te gusta Y pues me despido Mis chavos Eso es todo por hoy Me despido con esto Y Este Nos estamos viendo próximamente Ah por cierto Mañana salgo a San Francisco Voy al consulado mexicano Y voy a ver Si les puedo grabar un video De Road to San Francisco Que les parece Espero y les guste Me despido de ustedes Mis chavirules Hasta la vista Bitches Bye bye Motherfuckers Miren Bye bye Miren 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 Gracias por ver el video.